Llegamos a la tercera y última parte del día de LP Crónicas y a continuación les voy a mostrar el torneo nacional de béisbol sub 10 que se llevó a cabo en la unidad deportiva del Salitre. Allí diferentes delegaciones de todo el país se hicieron presentes con las futuras promesas de la pelota caliente aquí en Colombia, pero dejemos que ellos sean los protagonistas a continuación en LP Crónicas. A participar en el torneo sub 10 aquí en la ciudad de Bogotá, no con las expectativas de ser campeón ni mucho menos, sino a mostrarnos, pero estamos dando sorpresa aquí en el torneo sub 10 aquí en Bogotá. Mira, el partido que acabamos de jugar con Bolívar, dos carreras a una que perdimos, el mejor partido del torneo. Me ponieron a pichar, lancé bien, saqué el cero, metí un hipa allá, jugué bien, quedamos dos a uno. Bolívar es un equipo fuerte que siempre a los equipos les gana por noquear, pero con nosotros sí no, con nosotros sí les voy a cagar. Porque eso es un equipo que lo estrenan bastante y juegan, hacen carreras y demuestran todo en el campo. La relación de Bolívar es una de las mejores que ha participado en este campeonato sub 10. Traemos niños muy capacitados con el cuerpo técnico, con la dirección de Diego Arellano, del presidente de la liga, el doctor Hernando Pertuz. Y niños de sub 10 que están muy entrenados, duraron dos meses en capacitación. Y nos acompaña un buen número de padres de familia que son el verdadero apoyo al béisbol aquí en Colombia. Muchas gracias. Bueno, hemos realizado cuatro encuentros, dos encuentros muy fuertes, hoy con la Guajira, donde ganamos 2 a 1. Y el día anterior con Sucre, donde ganamos 5 a 4. El nivel del torneo ha sido muy bueno. Ocho delegaciones que representan a diferentes partes del país, muy fuertes. Tienen unos niños con mucha capacidad. Y el torneo, la organización muy buena por la liga de aquí de Bogotá. Bueno, nosotros trabajamos con las pequeñas ligas de béisbol del Cerrejón. Es el que está patrocinando al béisbol y la liga de béisbol de la Guajira. Somos los que están patrocinando. Y nosotros vamos a las instituciones educativas y por las tardes el tiempo libre. De aquí salen las grandes ligas de Colombia. Como Rentería, como Cabrera, como Jópez Cabrera. Y si hay campeonatos más, más se muestran los niños y más, ¿cómo le diré? Más béisbol hacen y ellos le cogen más amor al béisbol. Porque el primero tira la pierna y agarra la pelota y es vivo. Y el pitcher porque agarra y tira y gana el juego. Si tira el 3, ganamos el juego. En esta categoría, sus 10, lo más importante es que se vaya aumentando el nivel y que los niños, el intercambio, pierdan así nervios y mejoren sus condiciones físicas, atléticas y mentales. El deporte de reyes es béisbol porque se demuestra, porque es un deporte bonito. Mira, que el fútbol patea un balón, usted mira para otro lado y aquí la jugada, si usted espabila, ya se pasó la jugada. ¡Qué bien por la Liga Bogotana de Béisbol que organizó este torneo para los más chiquitos de esta disciplina! Y también, ¡qué bien por cada una de las delegaciones que se hicieron presentes en este torneo para también ayudar a Bogotá a masificar este deporte! Soy Andrés Bautista, pero no me despido sin antes recordarles nuestras redes sociales arroba clavesportseo y arroba baptiandrés. Los invito a que ustedes y nosotros seamos los protagonistas de LP Crónicas en esto que resta del 2015. ¡Chao! ¡Gracias!